Un perro murió ahorcado en el patio de una vivienda en Chinandega. La mascota quedó amarrada y sola por varios días y al intentar soltarse se asfixió con la misma cuerda. Otro can permanecía atado junto al cadáver. Vecinos del reparto David Andino en el municipio de Chinandega percibieron que la fetidez provenía del patio de la vivienda abandonada desde hace varios días. Los perros, desesperados ante la falta de agua y alimento, intentaron soltarse, pero uno se ahorcó con su propia cuerda. El otro fue encontrado con vida. El propietario de las mascotas fue identificado como Luis Robleto, un abogado que salió hace días de casa y no ha vuelto. Fueron sus familiares quienes acudieron a la casa y soltaron a la mascota sobreviviente y sepultaron a la otra. Los perros son leales con sus dueños, pero en este caso la lealtad no fue recíproca. No cuidar de las mascotas y permitir que perezcan es un acto negligente y cruel. Vecinos del lugar criticaron la acción, pues consideran que los animales deben ser cuidados como si fuesen otro miembro más de la familia. Informó Katia Reyes.